Hey, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, pues mis amigos de Nike me buscaron para felicitarme por los 2 millones de suscriptores Me dijeron que me tenían preparada una sorpresa, un regalo, tardó en llegar porque hashtag gasolina Pero ahorita ya lo tengo aquí conmigo y estoy demasiado emocionado e intrigado por saber qué es Aunque no les mentiré, yo creo saber de qué se trata Veamos qué es Esto proviene del Spider-Verse Hola a todos, yo soy Navi y hoy les traigo un unboxing de calzado arácnido ¡Vamos a abrirlos! Son los tenis de Miles Morales, amigos ¿Qué tal están? Voy a enseñarles a detalle estos tenis Empecemos Voy a dejar la caja por acá Como pueden ver, estos tenis vienen en 4 colores Tenemos el rojo, tenemos el blanco, tenemos negro aquí Y tenemos azul en la suela Que personalmente es mi parte favorita de los tenis Le da este toque arácnido Adentro te vienen agujetas rojas para que se las cambies cuando te aburras de las agujetas negras Que vienen aquí Ahorita se las vamos a poner Na 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 Y por dentro son azules También ahí podrán ver la talla de los tenis Como podrán ver, estoy medio patón Pero pues ya saben lo que dicen Ya voy Los materiales de los tenis están como que muy resistentes Y me encantó este detalle de aquí Que podrán ver con la luz Pues simula algo así como un traje arácnido ¿No creen? ¡Fan! También aquí podrán ver el logo de Air Jordan Estos tenis son edición súper limitada Por ser Air Jordan Y por ser del Spider-Verse Vamos a poner las agujetas Debo confesarles que esto de poner agujetas siempre me lo hizo mi mamá Pero ahora ya soy hombre grande y me toca ponerlas a mí Y lo estoy haciendo mal Aquí, este va aquí Ok Va bien Luego va este por acá Ajá Esta va por acá Es irónico pero me siento como una araña tejiendo su tela araña Es que en este video todo es arácnido amigos Debo confesarles que si me emocioné mucho cuando Nike me habló Para felicitarme por los 2 millones de suscriptores Y cuando me dijeron que me tenían una sorpresa Al principio como que no tenía idea de que podría hacer Pero luego empecé a sospechar Porque casualmente salieron a la venta los tenis del Spider-Verse Y dije Mmm Una sorpresa de Nike que va súper bien conmigo según Van a ser tenis del Spider-Verse Pero pues todo era incierto Aunque pues ya vimos que si eran Hasta arriba las pondré Vamos ya acabando Ok Aquí está uno ya Vamos por el segundo Y ya está el segundo Ahora sí Ya tengo aquí los 2 tenis de Miles Morales De por sí yo ya me siento Spider-Man Ahora con estos tenis ¿Qué les puedo decir? Es que neta Estos tenis parecen de otro universo Literal Ahora ya no necesito ponerme un traje completo Para sentirme Spider-Man Puedo llevar mis tenis en un día casual Y ya me siento el hombre araña O sea Es que ¿Qué onda con los colores? Los materiales Están diseñados para los fans de Spider-Man Oh my precious Pero a ver ya Quiero probármelos Ahora adiós a estos Nikes negros Y vamos a ponernos los del Spider-Verse Oh yeah Ahí va este Me siento en cenicienta Qué pequeño Ya está Aquí está uno El segundo Ya hasta me siento en un comercial Oigan Voy a hacer mi propio comercial Oh no Mi sentido arácnido está volviéndose loco ¿Por qué? Ah Es por los nuevos tenis del Spider-Verse Con ellos puedes correr Puedes bailar Puedes saltar Y puedes hacer cualquier pirueta arácnida Con el estilo de Miles Morales Wayne Stacy va a caer a tus pies Bueno pues A tus tenis Los tenis Nike Air Jordan 1 Origin Story Ya están a la venta Sentirte a Spider-Man nunca había sido tan fácil Compralos ya Y bueno por ahí parte Eso fue todo Este fue el unboxing de los tenis del Spider-Verse Espero les haya gustado el video La verdad es que yo estoy muy feliz con estos tenis Muchísimas gracias Nike por este gran regalo Y muchísimas gracias a ustedes por ver el video Y por su apoyo Pues gracias a ustedes somos 2 millones de suscriptores Soy muy fan Nos vemos en el próximo video Eres un girasol